Música Llámame que necesito de tu cariño Que necesito estar contigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Búscame que sin ti no encuentro el camino Que me conduzca a mi destino Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Llámame que necesito de tu cariño Que necesito estar contigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Música Búscame que sin ti no encuentro el camino Que me conduzca a mi destino Porque ya sabes yo soy tu amigo Porque ya sabes yo soy tu amigo Música Llámame por favor que necesito de tu cariño Llámame por favor. Llámame por favor. Llámame por favor que no soy herida Que me muero si no vuelves pronto mi amor Música Llámame que necesito de tu cariño, que necesito estar contigo Porque ya sabes yo soy tu amigo, porque ya sabes yo soy tu amigo Llámame que sin ti no encuentro el camino, que me conduzca a mi destino Porque ya sabes yo soy tu amigo, porque ya sabes yo soy tu amigo Música Llámame por favor que te necesito, llámame por favor pronto mi amor Llámame por favor que yo soy herido, que me muero si no vuelves pronto mi amor Llámame por favor que te necesito, llámame por favor pronto mi amor Llámame por favor que yo soy herido, que me muero si no vuelves pronto mi amor Llámame por favor que me muero si no vuelves pronto mi amor